Un nuevo episodio de Doraemon Vaya Volteretaka Nobita, sacas muy buenas notas, demasiadas buenas notas Y para que no sospechen, adiós Pues mirad, le están echando un broncote a Nobita Hola chicos, mirad, es que soy demasiado listo y por eso suspendo Porque estoy aburrido, soy en realidad super dotado En todos los sentidos Shizuka... Dios mío Oh, Nobita, creo que... Sí, te quiero también Yo te quiero mucho Casi tanto como... ¿La trucha, el trucho? ¿Vele? Mira, yo soy muy listo y la verdad es que estoy saliendo con Shizuka Nobita, lo siento, pero vamos a casarnos Sí, queremos tener un hijo super dotado No quiero tener un hijo retrasado, lo siento Shizuka me has hecho mucho daño, me has roto el corazón Más tarde, en Doraemon House... Va a ver, seguro que sí le pido Nobita, sacas unas notas de mierda, no quiero que aparezca más por aquí, buscate un curro Joder, mi vida es una puta mierda, Doraemon Mira pues, te pegas un tiro y a otra cosa Es que... A mí no me cuentes historias, que yo no quiero saber nada Estoy leyendo aquí la guía telefónica Venga, pues me voy a pegar una siestaca buena y ya me preocuparé en el futuro sobre mis problemas Bueno, pero te huelen bastante los pies, eh A ver si te los lavas Pues me comes la polla, Doraemon ¿Eh? ¿Lo dices porque me he roido en la polla de los ratones? Qué cabrón Ahora te sacaré el juego del viejo Kington ¿Y cómo? ¿Y qué función es eso que hace? Pues mira, tú esto lo abres y te conviertes en un viejo Y te voy a contar la historia Esto era Goku Que se hizo viejo y se puso debajo de una waterfall Porque eso es lo que hacían los sabios Ay, ¿y por eso se quedó sin cara, Doraemon? Cuéntame Pues ya me estás hablando, sin cara, imbécil A ver, te estoy explicando la historia del viejo ¿Que cómo me va a ayudar este invento que quiero salir con Shizuka? A ver, que no podemos interferir en el libre albedrío Sí, mira Dame eso, le voy a dar unos rufis a Shizuka y ya verás entonces Ya verás No, no me lo quites Ya verás quién quiere a quién ¡Dámelo! FBI, ayuda, 391, no, no, me estás violando Fóllame Ahora te follas tú solo Asqueroso Me ha forzado Pues claro, igual que voy a forzar al Shizuka Vaya, parece que por temas legales tenemos que pasar este episodio No nos dejan continuar ¡Ay, qué pasa! Ahora soy un dios Buenos días, buenas trades Buenos días Aquí llego yo ¿Y qué tal están ustedes? Vaya Sí, eso es, es lo que oyes Es el mar Tírate Ah, Doraemon, voy a suicidarme en el mar Como siempre, querido Por fin Una muerte en el trópico Dios Parchís, digo Ajedrez Parchís cósmico Usted, eso tenía Una spastic ¿Qué dices? Ah, no, pero porque es cosas de Ay, paga He hecho una vuelta De un Somersault Mira, papa, nos hemos puesto los giroscópicos Y vamos a ir a dar una vuelta Hoy no puedes ir a trabajar Eh, 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 eh ¡Bien! ¡Me voy a la playa! ¡Fiesta! Por fin he podido dejar mi trabajo Ahora, como no trabajáis vosotros Vais a morir de hambre ¡Papa! Que no te salvas Que te damos la puerta mágica Y te vas a trabajar ¡Imbécil! ¡A la mierda! Aquí solo disfrutamos nosotros Mira, tú te vas allá A la oficina de Miami Adiós, me voy a hacer trabajar Adiós, pap Venga, pringao Oye, creo que no has enterado mucho De lo que iba el episodio de tu padre No, ¿de qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones pasa aquí, novita? Hay que hacer la limpieza de Spring Spring es clean Toma El anillo del Sonic Ah, un fluorescente Doraemon Venga He puesto aquí la tienda de que vibras Venga, venga, novita Hasta luego Esto no era lo que quería, hijo Esto no era Pues te jodes, adiós Oh, qué solaco hace Y me he puesto un pañuelo en la cabeza No sé por qué Para mí me suda el pelo Doraemon ¿Cuándo nos vamos a bañar hoy? Mira, aquí vamos a poner el puticlub ¡Eh! ¡Qué padre, novita! Tengo problemas Me persiguen la mafia china Pues que te follen Mira qué foto más guapa He encontrado por internet Estaba en 4chan Fíjate Es mi foto favorita Creo que la voy a enmarcar Y me la llevaré a la cartera No, mira, mira aquí Tengo el pene muy corto Y necesito que me la casques Para ver si todavía siento sensaciones En el pene El pene El pene Es muy grande Es muy pequeño Y así fue como Lobita tuvo el peor día de su vida Y se suicidó ¡Al puto infierno! Tan 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 tan